Y continuamos aquí en Buenos Días Latino. Oye, qué movimiento, qué movimiento, qué música, es viernes, señores, es viernes, es diversión. Bueno, lo que sí queremos hoy hablar un poco, quizás como hay tantas diversiones y la gente a veces se vuelve medio locanda por ahí, sueltos y sin vacunar, lo que queremos es hablar un poco sobre lo que son los STD, STD, o las enfermedades de transmisión sexual. Pero nosotros fuimos a la calle a ver si la gente sabía lo que era STD por sus siglas en inglés. Vamos a ver. STD. No, ¿qué? No, ¿no sabe? No. No. Me podría decir que cosa de no sé. Ni idea tengo. No, no sé lo que es el STD. No tengo idea. Sí, claro que sé lo que es eso. Eso es lo de transmisión sexual, contacto sexual y esas cosas. No. Pero hay una persona que sabía eso. Qué terrible. Tienen razón porque lo que pasa es que eso son siglas en inglés y nosotros estamos preguntando en español. Es sexual transmissions disease. Sexual transmissions disease. Disease, exacto. Entonces, claro, eso son enfermedades de transmisión sexual. Sí, pero después que vives en este país, durante algún tiempo tú tienes que aprenderlo. Pero aquí todos los siglan. Porque te lo preguntan. Ahora con las cosas políticas. Tú has tenido así, tú le dices, bueno, la verdad es que no sé si eso es con palanca o sin palanca. Y eso hay que comunicarlo a la persona con la que uno tenga relaciones sexuales. Bueno, y de eso precisamente nos habla la psicoterapeuta de pareja, la señora Alexandra Galetti. Y vamos a ver lo que ella nos tiene aquí. Adelante. El STD representa, lo voy a decir en inglés rápido y lo traduzco, sexually transmitting disorder. Es una enfermedad que se transmite por el sexo, por un contacto sexual con una pareja. Una de las cosas más interesantes que la gente, muchos de mis pacientes se sorprenden cuando yo les hablo y les digo, ¿has tenido sexo con protección últimamente? Sí, claro, no, yo me protejo. ¿Te has hecho una prueba de STD? No, yo, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba? Ah, bueno, hace como 3, 4, 5 años. Y yo le digo, ¿y por qué no te la has hecho? Bueno, porque uso protección. Pero lo más interesante es que podemos contagiarnos con una enfermedad sexual usando un condón. Esto no tiene nada que ver porque es el contacto genital de una persona, lo que hace que haya un fluido, que tú te contagies por medio del fluido de una vagina, ¿verdad? En el área de la mujer y en el área del hombre. Aunque tú tengas una protección, tú te expones a diversas enfermedades sexuales. Vamos a hablar que el HIV tú no lo puedes contagiar con un condón, no te contagias. Pero otras enfermedades dentro de lo que cabe el STD sí estás a riesgo. Bueno, cuando el herpes es oral, el problema es cuando lo transmitimos a la pareja sexualmente, ¿verdad? La mayoría de las personas, ¿verdad? Están expuestos al herpes. Si nos hacen la prueba, a lo mejor muchos de nosotros tenemos lo que es un herpes simple. Alguna vez fuimos expuestos. No es que lo tenemos nosotros, no está activo. Alguna vez nos expusimos a él. Pero cuando estamos activos sexualmente, podemos poner esta pareja en riesgo. Porque al tener el sexo oral, ellos se van a contagiar sexualmente y van a tener un herpes sexual genital. Ahora, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es, antes de tener una relación con alguien, yo hago énfasis en que se tienen que hacer una prueba de STD. Porque ya cuando tú comienzas a salir con alguien y te enteras de que esta persona tiene herpes o tiene el papiloma del virus humano o tiene algún otro tipo de enfermedad venérea, ya no hay nada que hacer porque ya tú te contagiaste. Lo más seguro tú lo tienes. Pero si esta persona te muestra los papeles y te dice, mira, me hice una prueba, salí con herpes, tengo esto, no lo sabía. Entonces tú le das la opción a esta persona de que se quede o no. Y entonces con una psicoterapeuta de parejas como yo, con una terapista sexual como yo, con un ginecólogo, podemos trabajar para que ellos tengan relaciones íntimas saludables dentro de esos parámetros, con medicamentos, claro. Y poderse cuidar para ellos no seguir contagiando a otras personas. Se utilizan medicamentos para bajar el contagio, ¿verdad? del virus. Pero si tú lo tienes activo, lo que yo les recomiendo a mis parejas es que no tengan sexo en ese momento con su pareja hasta que se haya ido el virus, ¿verdad? Y tú lo vas a ver. Muchas de las personas conocen ya por el dolor que les comienza. Algunos tienen dolor en las piernas. Algunos ven como si fuera un blister, como le llamamos un pimpo, ¿verdad? En las áreas genitales. O sea, la persona ya logra identificar que está en un episodio activo. Cuando estás en un episodio activo, pues no te debes arriesgar a contagiar a tu pareja porque muchas veces la otra pareja no se ha contagiado todavía, ¿verdad? Se han protegido muy bien. Pero tenemos que lograr enseñar, educar a la pareja cómo tener sexo cuando ya ellos son positivos a una de estas enfermedades. Muchos de los STD no te dan los síntomas, no te permiten tú reconocer que hay algo raro en tu cuerpo, sino que al pasar de los años entonces tú comienzas a ver síntomas fuertes. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que se hagan las pruebas del STD. Si eres activo sexualmente, yo te recomiendo que cada seis meses tú te hagas una prueba porque vamos a hablar claro. Yo puedo tener una pareja. Esta pareja se hizo la prueba del STD al mes de yo conocerlo. A lo mejor él está contagiado con una enfermedad que toma cuatro o cinco meses en incubarse. Entonces la prueba del STD sale negativo, pero yo estoy en riesgo de contagio. Por otro lado, los pacientes de VIH que están en medicamentos, cuando ellos se hacen las pruebas, su contagio por los antirretrovirales ha bajado. Entonces yo te pido una prueba de HIV y tú sales negativo. Pero tienes el VIH, ¿por qué? Porque estás en medicamentos. No hay manera real de tú poder saber, a menos que sea algo que tú lo hagas periódicamente. Bueno, es complicadísimo. No hay manera de saber si usted está contagiado o no, a menos que usted lo haga periódicamente. Esto es lo que les está dando una indicación. El 80% de las personas no saben si tienen enfermedades de transmisión sexual. Tan solo un 20% lo saben. Y mira lo que dice la doctora. La doctora dice, a lo mejor yo tengo mi pareja, se hizo el examen ahorita, pero en cuatro meses es cuando sale activado el periodo de incubación. Lo mejor es la abstinencia, lo que siempre hemos dicho. Si tú vas a salir con una persona, ¿por qué tiene que estar acostándote con esa persona enseguida sin saber? Está aburridísimo, chico. Yo lo sé mucho, pero en la discoteca, en muchos lugares... Como no nos sobra el tiempo, mira, aquí nunca nos sobra el tiempo. Aprovechamos este tema y estuvimos en las calles de Tampa y Orlando preguntando a la gente si usted tiene una enfermedad sexual. Si se lo contaría a su pareja, vamos a ver qué nos dijeron. ¿Otra pregunta? Esto, sí, mi hermano. Tendría que compartirlo si eres sincero con ella, ¿o no? Y se llama ser sincero, ser realista. Negativo, me mata como un perro de un minuto. No, ¿cómo se lo voy a decir? Me mata. Bueno, creo que sí, que debería haber comunicación en la pareja y estar informados los dos de lo que se pueden enfrentar estando uno con el otro, por supuesto. Sí, porque es bien para los dos y la enfermedad hay que empezar a curarla por alguna parte. Hay que buscar el remedio para saber el por qué y lo que es. Yo supongo que sí. Sí, creo que sí, la sinceridad en la pareja es lo más importante. Y entonces la comunicación y la sinceridad. No pienso que vaya a cogerla porque yo me cuido en él, si no estoy por ahí de regalar una calle, pero en ese caso yo le consejo lo que está en eso, que sí, que se lo confiese a su pareja para no contagiarla y que se cure y busque ayuda. Sí, se lo contaría porque eso es para el bien de nosotros dos, por supuesto que se lo contaría. Sí, por supuesto, claro que se lo contaría porque no quisiera que ella se contagiara con la misma enfermedad y eso es para el bien de los dos, la comunicación es bueno a todos. Oye, ya vimos al señor ese que sabía lo que era Stevie, pero no se lo va a contar a la pareja. No, 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 no. Lo matan, dicen. Y el hombre queda honesto y lo dijo a mí. Bueno, es que si no lo haces, es un delito, es un delito y puede tener cárcel. O sea, es muy grave. Sí, porque si a esa vienda, por ejemplo, si tú tienes el virus del SIDA y contagias a alguien y lo sabes y lo estás haciendo a propósito o sin saber, es como si estuviera cometiendo el asesinato. Y vas a la cárcel como un pepe, naturalmente. O sea que lo mejor en una pareja yo creo que es eso, la sinceridad, la honestidad. Es decir, mire usted, yo tengo esto, tengo un chancro así de grande. Entonces, pues, ya está. Si quiere, déjame, pero se lo di, ¿eh? Mira, pero que si hagan los exámenes. No, y la gente dirá, y hoy viernes, que teníamos salida esta noche. Yo creo que la gente está diciendo, ¿ah, y ahora qué hago? Muy sencillo. Primero, limítese a hacer lo que vaya a hacer. Segundo, pida un papel médico donde diga que esa persona se hizo el examen, que tampoco tiene mucho que ver porque hay enfermedades que tienen ciertas semanas para encubarse. Pero por lo menos ya le trajeron el certificado de que sí puede ir a alguna parte con esa persona. No, Clarita, no semanas, meses. Así que bueno, vamos a rutina. Que vayan juntos a hacerse la prueba. Vayan juntos a hacerse la prueba. Vamos a protegernos los dos. Nadie le está diciendo que no, oye, que no vayan a la fiesta completa. No, yo digo que no, pero que se escribe. Cuidadito. Es que si no, ojalá. La vida es muy aburrida. Sin sexo la vida es muy aburrida. Así que tú me conté las precauciones. Oye, amigos, el lunes vamos a tener aquí una invitada especial a la señora Rosa María Payá. Tendremos una entrevista en exclusiva. Ella es la hija del señor Osvaldo Payá. Estará aquí visitando la Bahía de Tampa y nosotros la vamos a tener en exclusivo para ustedes. Qué bien. Qué bien. Es importante. Riegue la voz porque, ¿verdad? Esa entrevista es totalmente exclusiva. Cuidame, el lunes. Y no la va a ver en ningún otro lugar. Que va a estar bien interesante. Y recuerde que nos pueden escribir a info arroba buenos días latino punto com punto com. Y todas nuestras páginas en las redes sociales para que nos siga todos nosotros que también tenemos nuestras páginas de fans. Los muchachos atrás también tienen sus páginas de fans. Aquí todo el mundo es fans de todo el mundo. Pero cuídese, señora de las enfermedades. Sí, señora. Así que muchísimas gracias. Diviértese con precaución, como decía Celia Cruz. Pero hagan el amor. Hagan el amor. Feliz quinta semana. Adiós. Pasen bien. Hasta el final. Gracias.